Como mexicano te identificas con tradiciones que son parte de nuestra esencia. Una de ellas son los globos, ¿te acuerdas? Cuando de niño en el parque veías al globero con su ramo de colores, o cuando le tronabas un globo a un amigo jugando. Los de látex nos han acompañado siempre, con sus colores y formas, y ahora sabemos que pueden ser compostables, para lo cual deben depositarse en los botes de basura orgánica, pues se pueden compostar. Los metalizados han sido una forma de decir, te amo, felicidades. ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! Y otras sensaciones que comunicamos con estos mensajeros, que además son reutilizables. Pueden volverse a inflar muchas veces, pues cuentan con una válvula, y por sus atractivos diseños pueden utilizarse como forros de libros, pósters o como decoración. Además también pueden reciclarse, y con ello se produce madera plástica para fabricar salas, bancas, cercas y muchas cosas más. Por eso, los globos son tan mexicanos como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!